¡Deberto a ti que sea un Michoacán! ¡Ciércate, compadre! Vengo a cantarles, señores, este alegre zapateado Vengo a cantarles, señores, con el encuentro Michoacano Vengo a cantarles, señores, este alegre zapateado Vengo a cantarles, señores, con el encuentro Michoacano Y a las mujeres bonitas les vamos a dedicar Para que no bailen todas en el estilo Michoacán Y a las mujeres bonitas les vamos a dedicar Para que no bailen todas y sin poder descansar ¡Ay, Michoacán! ¡Qué lindas son tus mujeres! ¡Qué bonitas son tus perros, con los pies y amaneceres! ¡Ay, Michoacán! ¡Qué lindas son tus mujeres! ¡Qué bonitas son tus perros, con los pies y amaneceres! ¡Saludos para Morelia, la Huacana y Tequicheo! ¡Saludos para mis compas del Nero, Villa Madero! ¡Saludos para Morelia, la Huacana y Tequicheo! ¡Saludos para mis compas del Nero, Villa Madero! ¡Ay, Michoacán! ¡Ay, Michoacán! ¡Qué lindas son tus perros, con los pies y amaneceres! ¡Ay, Michoacán! ¡Qué lindas son tus perros, con los pies y amaneceres! ¡Saludos para Morelia, la Huacana y Tequicheo! ¡Saludos para mis compas del Nero, Villa Madero! ¡Saludos para Morelia, la Huacana y Tequicheo! ¡Saludos para mis compas del Nero, Villa Madero! ¡Suscríbete al 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 Nero, Villa Madero!